hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy bienvenidos sean las nuevas suscriptoras a toda mi comunidad de el canal de youtube bienvenido los suscritos que están a este canal muy bienvenidos sean todos gracias a todos por el apoyo no olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden que me pueden me pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy y gracias a todos por esos like bien hoy vamos a hacer este hermoso vídeo miren de esta mini flor miren este vídeo es a petición de una de una chica que me olvidó hace mucho ahora menos recuerdo su nombre pero sé que ya está ahí en el canal y sé que lo va a ver por favor levanta la manito cuando vea el vídeo o me manda un día miren esta hermosa flor la vamos a hacer miren miren lo que yo hice aquí yo hice algo adicional recuerden que ya este vídeo está en el canal de cómo forrar una bola bueno miren este todavía no tiene su base de arete bien y este vamos a hacer este es el vídeo que vamos a hacer bien lo pueden ver hermoso ese color verdad bien él está secando y por eso está así de esta forma bien los materiales que vamos a necesitar para hacer es hermosa mini flor de arrecifre vamos a usar aquí tengo un pedacito de fieltro muy pequeñito tengo una base de arete usen la de su elección una perla número 4 mostacilla de la número 11 y tenemos mostacilla de la número 11 en dos tonos dos tonalidades diferentes este la mostacilla que vamos a utilizar para hacer este hermoso arete de esta hermosa flor aquí donde está una una mini flor bien tengo mi aguja número 10 tengo hilo aproximadamente yarda y media de hilo voy a utilizar para hacer esto y también tenemos las pinzas y tenemos también nuestro pegamento hay 6000 que vamos a utilizar al final bien estos son los materiales que vamos a necesitar bien chicas y chicos para empezar vamos a tomar 10 mosacilla de la número 11 en color dorado vamos a utilizar 10 mosacilla aquí están pueden ver 10 mosacilla y a eso lo vamos a llevar hasta abajo y vamos a hacer dos nuditos así de esta forma no lo vamos a repasar porque vamos a pasar varias veces por ese mismo por las mosacillas entonces vamos a hacer es amar hacer dos nuditos directamente así de esta forma este viene siendo nuestro primer paso pueden ver ahora vamos a dejar nuestro exceso de hilo y vamos a pasar a una o dos de las mosacillas del color dorado bien a esto yo le voy a hacer un pequeño zoom para que ustedes puedan ver vamos a hacer un acercamiento ya que las mosacillas número 11 son muy pequeñitas ahora vamos a tomar las mosacillas del color azul vamos a trabajar con esas mosacillas y vamos a tomar 3 tomamos 3 mosacillas del color azul recuerden que este vídeo ya está en nuestro canal en nuestro canal bien tomamos 3 mosacillas del color azul y dejando una de por medio entramos a la siguiente dorada y vamos a hacer unos picos así de 3 mosacillas tomamos otra vez 3 mosacillas del color azul y dejando una de por medio nos pasamos a la siguiente en total tenemos que hacer 5 picos tomamos 3 buscamos la que está debajo de esta forma sin apretar mucho sin apretar mucho está nuestro exceso de hilo y pasamos a la siguiente así no debe de quedar así entonces ahora nos vamos a pasar a este pico y no vamos a quedar ahí ahí no vamos a quedar ahora yo voy a cortar mi exceso de hilo para que no moleste corto y así tiene que quedarnos y así tiene que quedarnos ahora vamos a intercalar las mosacillas color azul con las doradas para que ustedes no se pierdan y nuestra segunda línea de mosacillas será de cinco mosacillas tomando dos azules una dorada y dos azules ese viene siendo el siguiente patrón la siguiente línea viene siendo de cinco mosacillas y lo vamos a pasar de pico a pico haciendo esto lo pueden ver otra vez lo pueden ver otra vez y paso y paso de pico a pico bien entonces vamos a y esto lo vamos a hacer por todos los picos de tres que pusimos anteriormente bien esta viene siendo la última secuencia ahora quiero que se fijen bien muy bien mira donde sale mi aguja mira donde está la primera mosacilla que pusimos el pico de tres y tenemos que entrar en esa así de esta forma bien ahora vamos a subir y no vamos a quedar en la mosacilla dorada por eso pusimos la mosacilla dorada para que sea el punto de referencia y no se pierda viene quedando así ahora vamos a hacer otra línea el tercer paso el cuarto paso perdón viene siendo de siete mosacillas la mosacilla vamos a tomar vamos a tomar tres mosacillas azule y tres y una dorada y tres azule ven este viene siendo el cuarto paso echamos nuestro hilo hacia atrás y vamos a pasar por los picos que viene siendo las doradas recuerden recuerden las doradas viene siendo su su punto prácticamente de referencia lo hacemos de nuevo llevo mi hilo hacia atrás y paso por la dorada recuerden que este video ya está en nuestra en nuestra plataforma y yo ahora voy a adelantar y nos vemos aquí ya que estos pasos se repiten porque estamos formando el cuerpo de lo que viene siendo nuestra mini flor bien aquí estamos poniendo nuestra última línea de siete mosacillas recuerden pasamos por la mosacilla dorada que pusimos anteriormente de esta forma y subimos y nos colocamos en la dorada bien ahora vamos a hacer nuestra quinta línea y vamos a poner nueve mosacillas vamos a hacer lo mismo y nuestro punto de referencia serán los picos de las mosacillas anteriores que hemos puesto de color dorado y tomando cuatro mosacillas una dorada y cuatro mosacillas de color azul de esta forma bien llevamos nuestro hilo hacia la parte de atrás y pasamos miren aquí donde está el pico y pasamos así de esta forma bien bien todo esto lo vamos a repetir recuerden que este paso se repite y todo lo que vamos a hacer también se repite vamos a adelantar el video bien vamos a adelantar bien aquí estamos colocando nuestra última línea aquí está nuestro hilo y aquí está la mosacilla por donde vamos a entrar así y vamos a entrar a la primera mosacilla aquí viene siendo miren de esta forma miren y así queda el cuerpo de la de la flor de esta mini flor ahora nuestro siguiente paso también se repite y vamos a hacer picos de tres mosacillas en la línea de las número nueve que acabamos de poner tomando tres mosacillas y pasando por una mosacilla y dejando otra miren así tomamos tres mosacillas otra vez en donde está mira donde sale mi hilo de esta forma y me engancho en la de color dorado en esta línea de nueve mosacilla tenemos que poner cuatro picos de mosacilla once buscamos la salida del hilo y pasamos a la siguiente pasamos la que está debajo esa dorada y nos vamos a pasar así de esta forma aquí en esta mosacilla para volver a empezar miren si pueden ver tenemos uno dos tres y cuatro entonces en estas líneas que están aquí esto lo vamos a repetir hasta llegar aquí vamos a hacerlo de nuevo cremos asilla y dejando una de por medio así de esta forma miren aquí donde está recuerden que todos estos videos que todos estos pasos se repiten y que este video también está en nuestra plataforma de youtube bien yo voy a adelantar miren aquí donde está yo voy a adelantar para que ustedes puedan seguir y nos vemos aquí cuando estemos ya finalizando nuestro último pico bien recuerden tiene cuatro pico no importa si se dobla ella se va a doblar como quiera tiene cuatro pico en nuestra línea de nueve vamos a adelantar para que el video no sea tan extenso chicas miren estamos finalizando lo que es lo pico de tres como le hablé anteriormente bien dejando una de por medio entramos a la siguiente de esta forma así tomamos nuevamente tres mosas sillas llevamos nuestro hilo hacia atrás levantamos la mosas silla correspondiente y alamos nuestro hilo bien acomodamos para que se nos haga el piquito otra vez lo vamos a hacer y nos vamos a pasar por la dorada que está aquí abajo vamos a hacerlo bien para que ustedes lo puedan ver pasamos y nos vamos a quedar en la dorada esta mira aquí donde sale la aguja bien vamos a dar nuestro hilo así de esta forma bien ahora le vamos a dar un poquito de vuelta para ponerlo bien ahora lo que vamos a hacer es recuerden que esta mosas ya son pequeñitas vamos a pasarlo por esta mosas y ya esa la primera del pico miren ahí donde está vamos a pasar por esta mosas y ya que está ahí esa otra vez estoy dándole vuelta porque a mí se me hace más fácil trabajarlo así y vamos a pasarlo y nos vamos a quedar aquí en esta la venda que está dentro del pico ahí ven donde sale mi hilo ahora yo voy a tomar voy a seguir la secuencia de tres mosas sillas voy a tomar tres mosas sillas de la número 11 seguimos trabajando con la mosas silla 11 ven aquí donde está 3 y voy a pasarme miren de miren la mosas silla donde está y el hilo también voy a pasarme de este lado así y voy a entrar al pico vamos a hacerlo miren voy a poner hacia esta parte porque se me hace más cómodo pasarlo así ven haciendo esto aquí le estamos dando forma a los pétalos miren tres mosas sillas y vamos a trabajar de tres mosas sillas por cada pico bien tenemos silla acomode sus picos tres ven ven como va tomando forma otra vez aquí tres ven ahora seguimos tomamos tres mosas sillas y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio aquí vamos a salir en esa mosas silla que está en el centro en esa en esa tenemos que entrarnos en esa mosas silla la ven la pueden ver miren ahí tenemos que entrar en esta mosas silla que está aquí mientras en la otra miren tenemos que entrar en esta mosas silla que está aquí pasar por esta mira vamos a hacerlo así entramos en esta cerramos ¿verdad? mira dónde sale el hilo mira dónde sale mi hilo así vamos a hacerlo así pasamos en la otra tomamos la la dorada así miren cómo miren cómo queda vamos a despegar un poquito para que ustedes puedan ver cómo queda y este paso lo vamos a repetir nuevamente otra vez entramos en esta mosas silla que está aquí en eso pueden ver así nos lo colocamos en el centro otra vez de la que tiene el pico donde empieza el pico de tres ahí así y y volvemos otra vez a tomar miren tomo otra vez tres mosa silla de la número 11 llevo milo hacia atrás y paso por el primer pico tomo tres mosa silla nuevamente y voy colocando tres mosa silla por cada pico bueno chicas yo voy a adelantar porque este es un video que se repite este es un paso que se repite desde nuestro inicio hasta que finalicemos nuestra pequeña nuestra mini flor a recifre entonces por favor si no lo entiendes repite el video vuelve y lo repite hasta que lo pueda entender miren aquí vamos a hacer lo mismo y voy a adelantarlo porque si no el video va a ser muy muy extenso ven como ya estamos formando nuestros dos pétalos y queda esta belleza queda así de esta forma ven este está secando y miren también lo bello que queda es una mini flor que podemos ponerle no una bola no podemos hacer miles de cosas con ello bueno vamos a adelantar yo voy a adelantar para que el video no sea muy extenso verdad entonces vamos a adelantar y chicas y chicos miren ya hemos prácticamente completado casi todos los pétalos aquí nos queda solamente un solo por cerrar para dirigirnos hacia la otra hacia el otro extremo entonces miren aquí donde está ya todos los pétalos están casi todos cerrados seguimos con la misma secuencia de tres mosas sillas llevo mi hilo hacia atrás para que se me haga más fácil recuerden entramos en la en la del medio bien esa que está aquí y vamos a bajar hacia la mosas silla bien listo bueno están concluidos todos los pétalos de la línea de mosas silla número 9 ahora ya que mi hilo está aquí mire donde sale mi hilo bien yo voy a bajar voy a entrar hacia la dorada dentro voy a recorrer las mosas sillas estas tres mosas silla que están aquí y me voy a quedar miren justamente vamos a recorrer las doradas y nos vamos a quedar justamente aquí en esa dorada la pueden ver miren la dorada que está en la parte de abajo prácticamente si se dan cuenta hay una dorada que está arriba que viene siendo esta y esta que está aquí abajo ahora vamos a hacer líneas de siete mosas silla vamos a tomar siete mosas silla y a esta no le vamos a poner el dorado en su en el medio o sea vamos a tomar siete mosas silla de un solo color bien y nos vamos a pasar de dorada a dorada miren aquí donde está vamos a pasarnos aquí a esta que está aquí y vamos a hacer esto pueden ver otra vez tomando siete mosas silla llevo un hilo hacia atrás y me paso en esa dorada y esto lo vamos a hacer cinco veces una y dos bien seguimos seguimos la línea ven aquí donde está entramos en la dorada miren tenemos una dos tres cuatro y la última que vamos a poner va a ser cinco bien entonces mirad aquí donde está y vamos a entrar justamente en la dorada y no vamos a parar en la primera azul que pusimos del número siete bien aquí vamos a hacer la misma secuencia vamos a poner tres mosas sillas así de la número once dejando una por cada espacio de esta forma y vamos a hacer lo mismo bien y vamos a hacer picos tomamos tres nuevamente y vamos a hacer picos dejando una de donde sale mi hilo bien en total aquí vamos a poner tres picos vamos a hacer solamente tres picos ahí donde están lo pueden ver tenemos uno dos y tres otra vez seguimos la secuencia pasamos por la dorada que está debajo y subimos vamos a tratar de subir a la primera azul que pusimos anteriormente así bien y seguimos esto lo vamos a hacer todos esos picos lo vamos a hacer en todas las líneas que hemos puesto de siete mosas silla vamos a hacerlo todo por completo hasta llegar aquí yo voy a adelantar el video porque todos esos pasos se repiten llevamos nuestro hilo hacia atrás entramos nuestras tres mosas sillas apretamos ven de esta forma ahora me toca hacer todo eso miren estamos terminando vamos a ampliarla un poquito más para que puedan ver lo hermoso de este color que estamos así ya un color agua agua como se dice y los pétalos quedan hermosos verdad que si miren estamos concluyendo ya terminando los pétalos de la línea de mosas silla número 7 y vamos a concluir con una mosas silla con tres mosas silla bien pasamos y nos vamos a detener en esa mosas silla en la dorada bien así y y lo que yo voy a hacer es antes de subir a completar hacer mis pétalos voy voy a dirigir hacia el centro o sea las mosas sillas me voy a dirigir hacia el centro aquí donde están las mosas sillas de color dorado en su centro para trabajar el centro con la perla número 4 porque si lo hacemos ahorita se nos va a ser muy difícil bien así bien voy a tomar mi perla mi perlita número 4 mira estoy enganchada en una mosas silla de la número 11 voy a girar mi pieza un poquito y voy a buscar justamente la que él está en el medio en su centro la que me queda de frente y voy a hacer esto así que la perla quede así entro de nuevo en la perla jalamos buscamos entramos de nuevo en la perla en de esta forma miren mi hilo donde está y voy a buscar la perla nuevamente la mosas silla nuevamente y paso por la mosas silla así de esta forma ahora voy a entrar hacia la mosas y hacia la perla otra vez y voy a tomar siete mosas silla de color dorado tengo cinco seis y siete así bien y voy a entrar del lado contrario o sea a rodear la perla de esta forma así bien voy a entrar hacia las mosas sillas que puse anteriormente de esta forma así así y vamos a terminar de completarla con cinco mosas silla miren vamos a tratar de completarla con cuatro mosas silla así de esta forma esto lo repasamos otra vez y lo repasamos bien ya que está repasada vamos a bajar miren esta es la mosas silla vamos a bajar a esta mosas silla del centro y vamos a caminar así de esta forma miren vamos a caminar hacia los picos perdón que no estaban viendo miren bajamos y nos enganchamos en una de esas mosas silla dorada que están en el centro lo pueden ver ahora vamos a caminar hacia los picos hacia los picos que están aquí para terminar de completar los pétalos bien entonces miren estoy aquí abajo en la mosasilla dorada miren aquí donde sale mi hilo voy a caminar miren voy a subir hacia los picos y vamos a subir hacia los picos y nos vamos a detener justamente en el centro recuerden que estos picos este paso es el paso este paso que hicimos aquí lo vamos a hacer aquí también nuevamente y vamos a hacer lo mismo tomando tres mosasillas de la número 11 pasando por el pico tomo tremosa silla otra vez dibujo mis picos y miren cómo se va viendo aquí termino otra vez cómo empecé buscando su centro la mosasilla que estaba en el centro así de esta forma entro hacia la dorada el hilo se puede enredar si de cuando en veces casi siempre en esta técnica se enreda mucho el hilo así que tengan un poco de cuidado otra vez subimos pueden ver y esto vamos a continuar entonces voy a adelantar porque este paso yo imagino ya que ustedes se lo saben si ustedes gustan si gustan pueden pueden hacer la flor un poquito pueden hacer la flor con otro poquito más de pétalo si quieren ponerle otra ronda de pétalos se lo pueden poner del número 5 pero a mí me me encantó así me encantó así de esta forma que tiene solamente tiene dos líneas y se ve muy hermosa bueno seguimos seguimos como le dije puede puede ser puede ser que se enrede un poquito traten de que no se le enrede mira a mí aquí se me enrede un poquito pero ella sale ahora bien chicas mientras yo desenredo mi hilo que está enredado ahí vamos a seguir adelantando y seguindo haciendo los pétalos terminando de concluir con los pétalos bien entonces nos vemos aquí ya cuando terminemos de hacer el último pétalo bien chicas y chicos miren hemos adelantado bastante ya estamos en el último paso de los pétalos que están en la parte interna de nuestra flor y vamos a concluir con tres mozas sillas y con tres mozas sillas en la parte de la mozas silla de adentro en esta bien y aquí concluimos nuestra hermosa flor nuestra mini flor vamos a pasarnos por las mozas sillas del centro recuerden que si ustedes gustan aquí pueden ponerle más pétalos simplemente sigan la línea pero aquí lo vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión yo quise ponerle vamos yo quise agregarle esta bola miren yo quise agregarle esa bola eso ya es opcional si ustedes quieren agregarla simplemente me coloque aquí debajo en una mozasilla puse cuatro y le puse una bola con el mismo hilo o sea aquí está mi hilo lo que hice fue que lo llevé hacia la parte de atrás así de esta forma de esta forma recorrí las mozasillas y me paré justamente aquí donde va a salir la mozasilla donde va a salir la aguja perdón en la mozasilla dorada me quedo ahí y de ahí engancho lo que viene siendo la bola bien yo espero que todas lo hayan entendido entonces aquí yo lo que voy a hacer es un pequeño remate porque a esa simplemente lo que le vamos a colocar es un topo así de esta forma voy a cortar porque a le vamos simplemente a poner el topo ahora mi pedacito de fieltro que está aquí yo lo voy a cortar de manera circular así de esta forma de esta forma así y con mi pegamento de 6.000 voy a poner un buen poco así lo voy a poner voy a poner el fieltro voy a tomar mi topo voy a colocar la cantidad y voy a dejar que eso seque lo vamos a dejar ahí vamos a esperar que seque a eso se le va a dar 3 o 4 horas esperando que seque vamos y y ese será el resultado miren aquí donde están miren pueden ver y este es el resultado de estos hermosos aretes miren ustedes pueden hacer la combinación que gusten miren ahí o estas o esas pequeñitas así verdad que son lindos bueno chicas y chicos no olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy gracias a todas las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad y todo el que se ha suscrito a nuestro canal gracias por tanto apoyo y contamos con sus like y que también compartan nuestro video con las personas que le ayuden a hacer esa mini flor de verdad son muy bonitas yo espero que la pongan en práctica y nos vemos pronto adiós